Alfonso, ¿qué nueva historia me vas a contar? Una muy interesante. ¿Has oído del Padre Almeida? ¿El Padre Almeida? No, no recuerdo. Hace varios siglos ya, en el convento de San Diego, vivía un joven sacerdote, el Padre Almeida, aficionado al aguardiente y a la juerga. ¿Al aguardiente y la juerga? ¿Cómo es eso? Cada noche, el joven padre salía del convento por una pequeña ventana, pero como esta le quedaba muy alta, subía hasta ella apoyándose en la escultura de un Cristo yaciente. Se dice que el Cristo cansado del abuso constante del Padre, cada noche le preguntaba, ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? A lo que él respondía, ¡Hasta la vuelta, Señor! La escultura hablaba, ¿no le daba miedo? Al parecer no, porque cada vez que salía el sacerdote, daba rienda suelta a su ánimo festivo y del aguardiente disfrutaba sin control. ¿Y a qué hora regresaba? Regresaba con los primeros rayos del sol. Aparentemente, los planes del Padre Almeida era seguir con ese ritmo de vida todo el tiempo, pero el destino le jugó una broma pesada que le hizo cambiar definitivamente. ¿Qué broma fue esa? Una madrugada, el sacerdote volvía tambaleándose por las empedradas calles quiteñas rumbo al convento, cuando de pronto vio un cortejo fúnebre aproximarse. Le pareció extraño ese tipo de procesión a esa hora, y como la curiosidad fue más fuerte, decidió ver quién se encontraba en el ataúd, y para su sorpresa, observó su cuerpo en el féretro. Seguro ese susto le quitó la borrachera. Tremendo el susto que se llevó, que corrió como loco al convento del que nunca más volvió a escaparse. Buena lección la que recibió el Padre Almeida. Sí, nunca es bueno abusar de las cosas, y menos aún de la suerte. Sí, tienes mucha razón. Espero hayas aprendido algo bueno de esta historia. La próxima será igual de interesante y con buenas enseñanzas también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!